Bueno, aprovecho, mi nombre es Armando Noviola, vengo en nombre del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Estoy en casa hoy, hoy en casa aquí el 24 de febrero en La Habana, en casa de uno de los músicos de Los Zafiros, el alma de Los Zafiros, Manuel Carbán. Tengo el honor y el privilegio de encontrarme muy cerca de la guitarra original de Los Zafiros. Pero ¿quién mejor que su propia hija que nos cuente acerca de esta figura que nació en Jibara y llegó al mundo para lucir, para brillar con una agrupación que hizo historia en la música cubana? Marta, ¿cómo te sientes hoy después de este homenaje a su madre? Y esta medalla tan bonita que acaban de hacer la entrega. Me siento muy feliz y muy agradecida por este gesto tan bonito de ustedes traer hasta acá la medalla. Este reconocimiento que me has dicho que es la figura fuera de Estados Unidos que se le hace entrega a esta medalla a la primera persona. Y de verdad que para nosotros es un orgullo inmenso. Yo pienso que esta que es la guitarra original de Los Zafiros, que tanto lo acompañó tanto Los Zafiros como Buenavista Social Club. Yo siento que el alma de mi papá está aquí y está muy feliz. Qué bien, qué bien. Pero bueno, cuéntame un poco, vamos a conocer un poquito más hoy a ese Gabán, el padre, el músico. Cuéntanos cómo era Gabán como músico, cómo era como padre. Gabán como músico, por favor, para que el mundo entero sepa acerca un poquito más. Bueno, él y yo teníamos una relación muy especial, muy especial. Y las personas que nos conocen lo saben. Y eso de haber heredado incluso ese gusto por la música, el oído absoluto lo heredé de él también. Que nos poníamos a competir y fastidiando siempre, araneábamos con eso. Y de verdad que a mí me parece que la figura de mi papá es admirable. No porque sea mi padre, te voy a hablar ya desde el punto de vista como músico que soy. La trayectoria de mi padre, venir de una familia tan humilde, en un pueblecito como Ibarra, y correr el riesgo. Yo creo que una de las cosas que más admiraba de mi padre era lo arriesgado que era. Me parece increíble haber salido de una familia de banistas que tenían mucho gusto por la música, porque todos eran músicos, autodidactas, pero se dedicaban a la carpintería. Y me parece increíble que mi padre haya llegado tan lejos, habiendo corrido el riesgo de venir para La Habana con un peso y 38 centavos, como se dice en muchos documentales, y haber tenido una trayectoria tan impresionante como la tuvo hasta sus últimos días con el Buenavista Social Club. Que de hecho, el haber estado en Buenavista Social Club, lo llaman precisamente al escuchar las grabaciones de Los Zafiros. Esas grabaciones originales, ese timbre único que tenía él en la guitarra, esa manera de tocar, que muchos músicos decían que era una orquesta acompañando a los muchachos de Los Zafiros. Me parece de verdad súper admirable, de verdad, no porque sean mi papá. Como padre no te puedo decir nada negativo porque es excepcional. Teníamos una relación muy especial y nunca tuve queja de él con mi padre. A pesar de que tuvo una vida muy intensa, que viajaba mucho y todo, pero siempre era impresionante como padre, de verdad. ¿Ante Los Zafiros, en qué grupo participó tu papá? Mi papá comienza, mi papá nace 14 de enero de 1931 en Jibara, en esa familia de carpinteros, con gusto con la música, y empieza a integrar la orquesta Villablanca, que era de allá de Jibara. Entonces, con muy buen oído, siempre todo tocando oído. Tuvo muy poquita preparación con un profesor de música, pero realmente fue autodidacta. Y recuerdo que él siempre hacía la anécdota de que los pies sentaban un taburete que no le llegaban al piso y que él, tratando de tocar, y aprendió a tocar guitarra, piano, percusión, tocaba todo, todo. Y bueno, sustituyó a uno de los músicos de la orquesta Villablanca y ahí es como integrar. Tiene todo ese recorrido con la orquesta hasta que decide venir para La Habana en el año 1956. Viene, pasa muchísimo trabajo, durmiendo en el Parque Central. O sea, esa vida de músico arriesgado. Empieza a trabajar haciendo lo que él decía, las igualas de afinar piano, porque era muy buen afinador de piano. Para mí, de los mejores de este país. Y él comienza en ese trabajo y tocando también con algunos tríos, hasta que Lorenzo y el Resuelo los recomienda para entrar en Los Zafiros, le dice a los muchachos de Los Zafiros que estaban buscando un guitarrista, y es cuando lo enlazan con mi papá. Y ahí es donde comienza la trayectoria con Los Zafiros. Y es cuando cambia la musicalización de Los Zafiros, el repertorio de Los Zafiros, los arreglos, los arreglistas, los arreglos, los arreglistas, el compositor. Importante el ingreso de tu papá en Los Zafiros de esa época. Ellos tenían, por supuesto, su sello, ¿no? Pero yo pienso que el aporte de mi papá fue fundamental. Esa manera de acompañar la guitarra, mute, como tocaba él siempre, llenar todo. Él decía siempre que seguía... Mi papá era muy batón, ¿eh? No bailaba. No, muy mal, muy mal. Y él seguía por el movimiento del baile de los muchachos para seguirles el ritmo. La tonalidad. Él lo dice, él lo decía, que los acompañó en todas las tonalidades, cosa que es muy difícil. Y a veces, por ejemplo, si se desafinaban un poco, mi papá esos cuentos me los hacía. Iba acomodando el tono hasta acomodar a la tonalidad que se habían podido cromar un poquitico, que bueno, eso le pasa a muchos músicos. Ese era un don que él tenía, la verdad. Qué bien, qué bien. Y bueno, entonces, llega la ruptura, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron activos los AFEL? Bueno, fueron como 10 años. Está de más decir, bueno, cosas buenas, cosas nuevas. Para eso están todas las historias que se cuentan. Y llega un momento que ella decide dejar la agrupación. Fue complicado salir del grupo, sé, porque me hacía los cuentos. El grupo gustaba mucho. Y, por ejemplo, no querían que se fueran. No solo te estoy hablando del grupo como tal, sino el país, como que no, las instituciones de cultura, les costaba dejar salir a mi papá. Entonces, es cuando fundan el grupo Batey, que con ese grupo, que eran cuatro integrantes, recorre el mundo. Mi papá estuvo viajando muchos años. Eso fue en el año 74, creo, más o menos, que recorre el mundo con el grupo Batey. Es un grupo que aquí no se conocía prácticamente, pues se pasaba la vida viajando, muchas actividades culturales. Entonces, representaba a Cuba en muchas ferias. ¿Qué tipo de música? Música tradicional, ya apartada de la música que hacía propiamente los zafiros, ¿no? Sí, temas muy tradicionales. Hacía su versión, era bajo. Mi papá tocaba guitarra y piano. Había un bajista, percusión y, bueno, un cantante también. Eran cuatro. Decía que cuatro, no más de cuatro, porque cuatro se acomodaban fácil para viajar. ¿Y ese grupo duró hasta qué etapa? Ese grupo duró, yo creo que como diez años, más o menos. Más o menos. Se conoce poco, pero duró. Después él nunca abandonó el trabajo como afinador. Él se mantuvo todo el tiempo trabajando como afinador de piano, que era algo que llevaba de forma paralela. Y después de eso, yo me acuerdo que yo, mi madre y yo le dijimos, ¿por qué no te retiras ya? ¿Por qué no te retiras? Porque es complicado y te quedas como afinador, si en definitiva el trabajo no te falta. Y decides retirarse. Y en ese momento es que lo llaman de la vieja trova santiaguera. Que fue un grupo que en Europa arrasó. Se vuelven a unir los caminos de El Pón y El Resuelo. Que era el que estaba en vieja trova santiaguera. Y estuvieron varios años también trabajando en vieja trova santiaguera, recorriendo muchísimos países, sobre todo en Europa. Estando en vieja trova santiaguera, está Buena Vista Social Club. Se empieza a formar Buena Vista Social Club. Pero, ¿qué pasa? Que mi papá tenía un contrato de exclusividad con vieja trova santiaguera. Con Virgin. Con la Virgin, exactamente. Era con la disquera de Me Estás Rectificando, le iba así que... Y con la Virgin. Un contrato que fue muy difícil zafarse, como decimos. Y él se mantuvo grabando muchos discos de Buena Vista Social Club. Aunque el crédito no saliera. Pero la tímbrica de mi papá era muy especial. Y eso era difícil de ocultar. Hasta que al fin, bueno, pudieron rescindir el contrato. Y ya se queda formando parte de Buena Vista Social Club. Ahí con Ray Cudes, graba un disco que fue ganador del Grammy en el año 2004. El Grammy americano. El Grammy americano. Mambo sinuendo. Él tuvo muy buena relación con Ray Cudes. Y Ray Cudes estaba arrebatado con mi papá, con esa manera de tocar y todo. Y el disco fue muy improvisado en Legren. Yo te digo, te puedo decir que grabaron de más. Porque era tanta la música que... Mi papá era como una enciclopedia, se sabía tantos temas. Y arrancaba a tocar y le decía a Ray Cudes era ese tema. Y arrancaban y tocaban todo muy improvisado. Ese disco estaba Angá, estaba Cachao, estaba el hijo de Ray Cudes también. Entonces se encerraron a grabar en el estudio de Legren a lo que saliera. Head Upper también, que también es uno de los invitados. Sí, hubo varios invitados. Pero bueno, el disco fue muy bonito, quedó muy bonito. Y fue el Grammy del año 2004. Tuvo dos nominaciones al Grammy americano por Patricia, el tema Patricia. Mejor álbum y mejor canción original. Ah, exactamente. Canción pop instrumental. ¿En qué fecha fallece tu papá? Mi papá fallece en el año 2011. 7 de julio del 2011. Ya después del álbum de Ray Cudes, con Ray Cudes el dueto, él tenía muchos deseos de grabar un disco él solo. Él decía que le hubiera gustado tocar todos los instrumentos. Del disco. Ese estuvo nominado también, ¿no? Sí, cómo no. Estuvo nominado al otro Grammy. Grammy. Ese disco, en ese disco ya fue un viaje que hicimos en conjunto como familia. Era como la despedida. Mi papá ya estaba enfermo. Él estaba enfermo. Él presentía que ese era, podía ser su último trabajo. Podía ser, podía ser, sí. Pero ya te digo, era muy arrestado. Aunque, no sé, aunque pudiera fallar una nota. Pero fue un disco diferente, ¿no? Fue algo diferente a todo lo que había hecho. Completamente. Ahí te tengo que decir que, bueno, entramos nosotros como familia, bueno, Juan Antonio Leiva y yo, como arreglistas y como productores del disco. Nos llama la disquera, los de Montuno, que eran los que llevaban a Buena Vista Social Club y nos proponen que quién mejor que nosotros, que además somos músicos, que hiciéramos el disco a mi papá. Nosotros, a pesar de que convivimos juntos toda la vida, jamás trabajamos juntos. Coincidimos en la película de los zafiros porque nosotros hicimos la música incidental. Leiva entrenó a los actores, hizo la producción musical Leiva y al final terminó interpretando a mi papá porque el que venía a hacer el papel no podía venir, no llevaba tiempo. Y los muchachos leyeron, bueno, no lo haces tú mismo si ya estás aquí, bueno. Ahí coincidimos un poco con mi papá pero de forma aislada porque hicimos la música incidental. Pero realmente trabajar por primera y última vez fue en ese disco que es Luchacha, que fue un trabajo arduo de dos años porque se comenzó a grabar en el 2009 y se terminó en el 2011. Ese disco sale en el 2012. Mi papá logra ver el disco terminado, logra ver cómo era la carátula, todo, pero bueno, no la impresión ya. ¿Y el material audiovisual? El audiovisual, que ahí, bueno, como la carrera de nosotros es más con el mundo audiovisual, nosotros llamamos a Ernesto de Arana, director, para que hiciera el documental del disco. Y entonces pudimos hacer una especie de premio familiar para ponerle a mi papá el documental y quedó súper feliz y súper agradecido. Es un disco que, de verdad te digo, Armando, que es espectacular. No dicho por nosotros, sino nos llamaban de todas partes. Ya mi papá estaba fallecido, pero nos llamaban de Colombia, de España, de Estados Unidos, muchas partes, para saber decir, ¿y esta joya de dónde salió? Porque estaban impresionados con el nivel del disco. Y que es lo que hicimos, un recorrido por la carrera de mi papá, de muchos géneros de los que él había interpretado durante toda su vida. Hay temas dedicados, por ejemplo, a la etapa de él en la vieja tropa santiaguera. Por supuesto, temas de los zafiros, que eso no podía faltar. Y entonces es un disco muy bonito con algunos invitados internacionales, como Rosa Paso, de Brasil, la cantante. Eric Bick, el brusero de Estados Unidos. Marcelo Mercadante, que es un bandionista que trabajaba con Yaman en Serrat. Adam Levy, que es guitarrista de Norayón. Se me queda. El Trio Esperanza. El Trio Esperanza de Brasil. El guitarrista flamenco José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez, el guitarrista flamenco, que es un virtuoso del mundo flamenco, la guitarra. Dicen el guitarrista azul. El guitarrista azul. Y por Cuba estaba Omara Portugón. Entonces. Un lujo, es. Sí, de verdad. Que es un, eso fue, yo el disco lo catalogué como un regalo de vida, porque el hecho de haber podido trabajar por primera y lamentablemente por última vez, eso fue algo que nos permitió convivir mucho tiempo, detener un poco nuestro trabajo en el mundo audiovisual y decir, bueno, vamos a dedicarnos a hacer el disco. Y un dato importante que ya no se le olvide un poco, que el año que sale el disco, la revista Down Beat lo pone como el disco más ecléctico del año, y estuvo como 12 semanas en los primeros lugares la revista Down Beat. Sí, es un disco que, sabes que por lo general muchos de estos discos se promocionan a través de una gira, y en este caso no iba a pasar. No hubo gira. O sea, se pensó hacer un concierto en Estados Unidos con los invitados. En el Madison Square Garden era. Exactamente, en Madison Square Garden, pero no fue posible. Y el disco, yo creo que se ha defendido solo. Sí. El disco se ha abierto su camino solo, y todavía hay muchas personas que lo están descubriendo. Al cabo de tantos años, hay muchas personas que lo descubren y lo disfrutan mucho. Se ha convertido en un disco de culto. Y es un disco como de regalo, de verdad, de verdad que ha quedado muy bonito, muy bonito. Y los temas, bueno, son temas de la carrera que interpretó mi papá durante toda su carrera. Bueno, hablen un poco ahora de tu influencia, de tu papá en la música. Pero, ¿qué pasa con la familia de los at-bumpers? Contigo, que trabaja para el cine y demás, y eres buena compositora, arreglista, ¿no también? Sí. Háblen un poco, porque eso es la influencia de tu papá, como músico, eso. Sí, cómo no. En el disco, arreglista sí que decía, porque en el disco son de esos temas, seis arreglos son míos, y seis arreglos los hizo Juan Antonio Leiva, que también es autor de dos de los temas, y Blue Chacha, que es el título del disco, es un tema de Leiva. La influencia de mi papá de toda la vida. Yo te tengo que decir que, bueno, yo desde pequeñita los zafiros, los zafiros desde pequeñita, porque además mi papá escuchaba mucho las grabaciones, y las disfrutaba muchísimo. Cuando venía el momento de algún solito de la guitarra, subía el volumen, porque le encantaba, él vacilaba muchísimo todo eso. Y, por supuesto, yo crecí con ese ambiente musical. En mi casa se hacían muchas descargas, iban muchos músicos a hacer descargas, es que el mundo de mi papá era muy rico en ese sentido. Y me influenció. Yo siempre le decía, el día que tú no estés, para mí lo que más me va a hacer recordarte es la etapa de los zafiros. Cuando yo escuché esa guitarra, un tema, de verdad que no puedo pasarlo por alto, porque esa timbre, esa manera de tocar, de verdad que es inolvidable. Muchos temas emblemáticos, por supuesto. Eres pianista, ¿no? Soy pianista, soy compositora, y bueno, aunque el mundo mío es con el audiovisual, como compositora de películas, de series, de televisión, todo junto a Juan Antonio Leiva, que es mi esposo, por supuesto que el legado musical lo he heredado de mi padre, totalmente, ya te digo, el oído absoluto, todo, de verdad que le debo a él muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué sientes cuando, bueno, ya manifestaste que la guitarra, cuando sientes la guitarra los zafiros, pero, ¿qué sientes ahora en esta época, que está muy alejada a la de tu papá y la música que se escuchaba en esa época, que los gustos van cambiando y se oye otro tipo de música? ¿Todavía en la radio aquí se siente la música? Estuve por La Habana y los grupos musicales acompañantes a los bares, además, tocando la música de los zafiros todavía. ¿Qué sientes cuando escuchas, en esta época, como mencioné, la música de los zafiros? De verdad te digo, los zafiros yo creo que nunca los dejaron de poner. Sí puede haber mermado un poco el tiempo que los pusieran en las radios, pero desaparecerlos por completo yo creo que no, porque además desde que tengo uso de razón te digo que los he escuchado. Y ese furor tan grande que hubo de que salieran tantos grupos, lo provocó la película. Eso fue una realidad. Yo recuerdo que estando en la casa se aparecían una cantidad de grupos armando de zafiritos, zafiriticos. Era impresionante porque además podías ver personas adultas, hasta muchachitos. Y esa fiebre la provocó la película. Y a él le encantaba, los ayudaba. Mi papá lo disfrutaba muchísimo. Sí, 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 él dejaba todo con tal de ayudar. Igual que los nuevos zafiros, cuando llegaban a la casa, mi papá hizo muchas colaboraciones con ellos. Incluso cuando había algún aniversario, que tenía actuación en algún teatro o algo, invitaban a mi papá y mi papá siempre. Mi papá de verdad que ayudaba, no solo a lo que tuviera que ver con los zafiros, a cualquier persona que necesitara ayuda, mi papá siempre estaba ahí para él. Y con el tema de los zafiros, te digo que fue un furor muy grande. Era como que mi papá los apadrinara a todos. Se aparecían ahí que usted cree y no sé qué. Intercambiaba sobre todo con los guitarristas y todo. Y los aconsejaba muchísimo. Y le decía la verdad a las personas, porque a veces es duro ser el que venga y le pregunte y uno que se siente comprometido. O él disfrazaba eso. Bueno, Armando, yo he aprendido. Que en la vida todo no se puede decir. Y disfrazaba un poco. Eso lo he aprendido. Sí. Y él era una persona tan positiva y le costaba, de verdad, de todo. Mira, de las cosas hay que sacarlo mejor. Hasta de lo malo tú tienes que sacarlo mejor. Y yo creo que él eso lo tenía como premisa. De verdad. Siempre. De verdad. Muchas gracias por esta oportunidad, este privilegio que me has dado. Y el tiempo que me has dedicado. Gracias. De verdad que estamos súper agradecidos, además, como familia. Y esto es algo como muy inesperado, además, años después, que tenga este reconocimiento tan bonito de esta medalla. Significa mucho. De verdad que les estamos súper agradecidos. Gracias. Y seguimos en pandemia, por eso estamos un poco tomando precauciones. Sí, como lo que. Gracias. 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 Muchas gracias.